Música Los invito a la empresa Floricer a que vengan a la feria de Miraflores Es una feria de exhibición de las variedades Nosotros nos dedicamos a la exportación de flores Son el wax, el limonio y las hortensias Esta feria dura hasta el día 17 El público limeño tiene a su disposición una feria de flores De todas las familias y géneros Es espectacular estar dentro del recinto de la exposición Música Tiene ya 25 años en el mercado La gerente, la señora Patricia Salmon Ahora la que se encarga de la florería Ella es de verdad que es una diseñadora Que hace cosas tan hermosas Estamos ahorita en la feria de Miraflores Por Perú Flora Que está durando hasta el día domingo Estamos de 11 de la mañana a 9 de la noche Yo invito a toda la gente de verdad que pueda visitar la tienda Que está ubicada en Surco Y van a ver todas las maravillas que encontramos Y que podemos hacer con las flores Hola, soy Liliana Gamero De Exo Perú Los invito a que participen y vengan a visitarnos Acá en la feria de Perú Flora Que estamos hasta el día domingo Estamos con hermosas flores Las flores que nosotros exportamos También producimos partes de ellas Y somos muy reconocidos por las hortensias Las hortensias line green Pero también tenemos flores para el mercado nacional Los invitamos a que vengan y participen Y nos visiten Este es nuestro stand, el stand 37 Vengan, visítenos Van a encontrar muchas novedades Cosas lindas que les van a encantar Música Música